La Música Belleza, juventud Daisy, Daisy, linda ilusión Los triunfos para ti, con la bendición del tono poderoso Cuantas noches he llorado por tu amor Cuantas noches he sufrido por tu traición No sabía si vivir o morir No sabía si vivir o morir Asesino, mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Mala hierba, muño mi corazón Por tu amor, por tu amor Asesino, mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Mala hierba, muño mi corazón Por tu amor, por tu amor Tú, tú tuviste compasión Al matar a este pobre corazón Cadena perpetua para él Por mentiroso y traicionero Cuantas noches he llorado por tu amor Cuantas noches he sufrido por tu traición No sabía si vivir o morir 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 Asesino, mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Me lo hierba, muño mi corazón Por tu amor, por tu amor Asesino, mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor Mala hierba, muño mi corazón Por tu amor, por tu amor Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Oye Samuel Flores Es el teclado Asesino, mataste mi corazón Qué dolor, qué dolor Mala hierba, qué dolor Mala hierba, muño mi corazón Por tu amor, por tu amor Mala hierba, muévete Vamos, Daisy Allí están tus orgullosos padres Juan Benito Juan Benito ¡Judia Coira! Suavecito ¡Ay qué rico! ¡Fuentecita! Que sigan bailando Armando, Jordi, Lizard, el Mary Junior Con los auténticos guardianes Y como goza la familia Flores Gonzalo Calidad, excelencia Estudio Kevin López Calidad, excelencia